Y me parece que si uno lo pudiera resumir en dos palabras, son humildad y responsabilidad. Humildad para no caer en afanes triunfalistas, Presidente. No creer que los buenos resultados hasta acá dan pie a creer que ya está resuelto el problema. Y creo que en eso hay que tener mucha autocrítica porque cualquier atisbo de triunfalismo va en un sentido incorrecto. Segundo, Presidente, asumir la buena fe de todos. Yo quiero creer que aquí todos entendemos que, como esto es inédito, hay toda una lógica de prueba y error de la cual tenemos que hacernos parte. Presidente, responsabilidad, Presidente, tiene que ver con ser capaces de explicar bien las decisiones que se toman. Y en eso tiendo a pensar que el ejemplo de los funcionarios públicos es quizá el ejemplo más paradigmático de lo importante que es explicar bien las cosas que se hacen. Evitar polémicas innecesarias, y esto cabe tanto para las autoridades de gobierno como también para el debate legislativo que tenemos aquí. Hay algunos que quizás tenemos que darle mucha vuelta a esto, evitar polémicas innecesarias. Yo tiendo a pensar que esos son tiempos de unidad y eso es lo que espera la ciudadanía. Presidente, evitar de hacer de las crisis un juego de cuenta corriente o un juego de una bolsa de comercio, donde hay algunos que siempre tratan de estirar un poquito el elástico para que el resultado sea yo fui el que lo pedí, yo fui el que estiré el elástico un poquito más allá. Y siempre tratando de mostrar al adversario como alguien egoísta, como alguien no jugado por la gente. Creo que todos esos discursos pueden ser que tengan alguna rentabilidad de corto plazo en las redes sociales. Puede ser, puede ser, diputado Chilin, por su intermedio. Pero la verdad de las cosas que la gente sabe perfectamente que si aquellos que demandan hoy día estirar el elástico hubieran sido los que hubieran estado encargados de las finanzas fiscales hace un par de años, hoy día no tendríamos con qué estirar el elástico. Entonces, la responsabilidad fiscal al final, presidente, se paga. No existe una contradicción entre la salud y el cuidar los ingresos y el empleo. Una cosa es la salud física que siempre va a tener la prioridad, pero otra cosa también es la salud social de un país. Y ojalá cuñemos este concepto, la salud social de un país, que es preocuparse de los empleos, que es preocuparse de los ingresos, porque por crudo que suene, y lo decía un columnista, el hambre y el desempleo también puede matar personas. Presidente, acá tenemos un desafío dirigencial inédito. Yo personalmente tengo mucha esperanza de que ojalá estemos a la altura, a veces se me pasa un poco, pero ojalá entendamos que aquí no se trata de quien gana o quien pierde, sino que el país espera mucho de nosotros. He dicho, gracias, señor presidente.